¿Qué pasó, amigas? Y bienvenidos a un episodio más de... El No Show de... ¡Sí! A petición de muchos de ustedes, en este episodio vamos a volver a utilizar el cuenta vergas, que nos va a ayudar a no decir verga tantas vergas veces. ¿Verga? O para ayudarnos a romper nuestro récord por decir verga. Un récord bien vergas, por cierto. La semana pasada sí estuvo bien. Exactamente. Y al final del No Show entenderán bien por qué lo digo. Pero pues ya hablando de vergas, vamos a ver primero el siguiente video. Esa es la trascendencia de este aniversario, que nos reúne para cerrar filas y prepararnos con todo para las batallas que vienen. En 88 años de vida institucional, el PRI ha estado en los momentos cruciales de México. Ha sido protagonista de las grandes hazañas de nuestra historia reciente. Nuestros contrincantes, por su lado, una y otra vez, nos han subestimado. Olvida de qué está hecho el partido más fuerte y más grande de México. Nosotros, nosotros, nosotros los PRIistas, que está en nuestra genética, siempre salimos a ganar. En 2017, vamos por cuatro triunfos, claros, condutentes e inobjetables. Vamos a ganar en el Estado de México. Vamos a ganar en Nayarit. Vamos a ganar en Veracruz. Y con esos triunfos, vamos a ganar por México. Ojalá alguien me viera como Choa Rosa ve a Peña Nice. Se ve que sus pantalones estaban... No mamar. El PRI no tiene ni madres que festejar. Han gobernado el país 76 años de los 88 que tienen de existencia. Y hasta donde yo me quedé, estamos de la verga. Y obviamente el PRI ha estado presente en los momentos cruciales de México. Pero no estoy seguro de qué entiende su presidente cuando dice cruciales. Y aquí les dejamos una lista de esos momentos cruciales con hipercomillas, según nosotros. Represión del movimiento estudiantil que culminó con la matanza de Tatelolco. Política de subsidio al dólar durante el salinato que culminó con la devaluación de diciembre del 94. Asesinato del candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio. Nacionalización y posterior oscura reprivatización de la banca. Matanza del jueves de Corpus. El rechazo de apoyo internacional durante el terremoto del 85. La privatización de más de 500 empresas para estatales. La matanza de Aguas Blancas. La matanza de Acteal. Y recientemente la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Y claro que también han pasado cosas buenas durante los gobiernos del PRI. Porque si no también estaría como que bien cabrón, ¿no? Pero en general no han sido gobiernos para nada ejemplares. Es más, como que podríamos decir que han sido un poquito de la chingada. Sí, y de la verga también. Y esperamos que la promesa de su presidente Peña Náy sobre celebrar las victorias electorales en el 2017 y 2018 sea tan verdadera como todas sus demás promesas. ¡Usted es una mentirosa! Y ahora una noticia que sí nos hizo decir... ¡Oh, verga! Luis Miguel... No, no, güey. Luis Miguel Barrosa, el coordinador de los senadores del PRD, convocó a todos los PRDistas del país a apoyar a Andrés Manuel López Obrador rumbo al 2018. Así de culeras andan las cosas en el PRD. Y lo hizo porque desde su perspectiva, las corrientes internas dentro del partido desgastaron las posibilidades presidenciales de Miguel Ángel Mancera. Ya que el jefe de gobierno nunca asumió una postura fuerte frente a esa ruta. También dijo que su apoyo a AMLO es un tema de congruencia. O sea, ¡qué pinche ironía! Y aunque dijo que si el SEN del PRD, que es el Comité Ejecutivo Nacional del PRD, le intenta quitar su coordinación en el Senado, él va a apelar ante la Sala Superior del... Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. O por sus siglas, el TECF. Y no pasó mucho tiempo antes de que el SEN dijera que ya le quiere quitar su coordinación en el Senado. Así que tendrá que ir a apelar a la TECF. La reacción del SEN era bastante obvia. Si apoyas a candidato de otro partido, pues... Es lo mismo que si pasara esto. ¡Tiempo! 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 ¡Muy pendejo! Muy bien, estamos en la chingada. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, sí. Ya perdimos. Es probablemente. No tenemos malditos en un talaponerlo en las playeras si nos pusimos de acuerdo. Otro manga larga y la playera de España... No, o sea, malditos. Pero yo tengo un plan. ¿Cuál? Échalo a esta chingada. Échalo a ver. Muy bien, muy bien. A ver. Tú ahorita que saques, me la pasas a mi cabrón. Ok, despeja. Muy bien, despeja. Sí, malditos. Luego, yo te la paso a ti cabrón. Ok, sí. Y eres medio... O sea, te burlas a todos. Me la pela, sí. Y en eso me la regresas a mí. Ok. Muy bien. Ok. Y yo... Ajá. Se la voy a dar al delantero del otro equipo. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Pues ya perdimos, güey. Es la mejor opción. ¿Estás bien, te dejo? No, es la mejor opción. Muy bien. ¡Tiene que estar conmigo! Y cambiando de tema a nos lleva la pinche verga. Sí, ponle dos. Porque es una vergota. La semana pasada Trumpón insinuó que el FBI violó la ley al asegurar a través de la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca que en esta presidencia se convirtió en su cuenta personal de Twitter y su puto Android viejo. Que Barack Obama lo estuvo espiando justo antes de su victoria, otra vez gigacomillas, en las elecciones del pasado noviembre. Y desde luego lo hizo sin proporcionar una sola prueba de ello. ¡Qué vergas! Obviamente esto le cayó como una patada en los huevos a James Cumming, quien es el director del FBI desde el Obamato y que ya había recibido el visto bueno de Trumpcito para conservar su puesto. Y aún así, Cumming pidió al Departamento de Justicia que intervenga públicamente y rechace las declaraciones de Donald Trump al no tener ningún pinche fundamento. Pero pues Trumponio ya no se ha demostrado con anterioridad cómo reacciona de la verga cuando alguien no lo apoya. Y pronto podremos ver a Comey buscando una nueva chamba. Me bajo los pantalones por comida. O no, pues ningún presidente estadounidense gusta de prescindir de la silla superior del FBI. No mames, el fundador del FBI estuvo como director durante cuarenta y tantos años, el güey tenía archivos de todos. Esos cabrones tienen un chingo de información desde la nueva dirección de Kennedy hasta el sabor de los condones de Bill Clinton. Y ahí no terminaron los pedos del precipicio gringo. Ya que de acuerdo con un documento del Departamento de Seguridad Nacional publicado por Reuters, sí se dirá Reuters porque no creo que sea Reuters o Reuters o qué pedo güey, así se escribe, Reuters. El gobierno americano se ha topado con un muro financiero para poder construir su muro real. La ironía en esto es deliciosa. De acuerdo con el documento, solo se han identificado 20 millones de dólares que podrían redirigirse a la construcción del pinche muro. Exactamente. Que es algo así como el .001% del costo promedio estimado. Eh, perdón, ese pendejo la cagó. En realidad es el .1%. ¿Ok? Eso era todo. Los vemos para el video. ¡Vieja, ahora sí te voy a comprar tu coche! ¿En serio? ¡En serio! ¿No es broma? ¡No es broma! ¿Cuándo? Inmediatamente. ¿Y dónde está? Bueno, pues por ahora es solamente esta llanta, es para lo que me alcanzó. Pero no te preocupes, en cuanto el vecino me pague el dinero que le estoy cobrando que no me debe, entonces ya te compro el resto. ¿Es neta? ¡Por supuesto que es neta, vieja! ¿A poco no estás rete contenta? Quiero el divorcio. Y para México esto es un enorme respiro de alivio. Menos para Cemex, que ya habían anunciado que iban a participar en el concurso para empezar a construir esa mamada. ¿Es neta, Cemex? ¡No la caguen! O sea, ¡qué vergas! ¡Y de nuevo les vamos a contar en chinga! ¡Ay, el soponcio! ¡Pemex sumó pérdidas por 1.4 billones de pesos en 4 años, vergas! Literalmente la industria del aguacate en México genera más dinero que la de la gasolina. ¡Vete la ee! Petróleos mexicanos cerró con una pérdida de 296 mil millones de pesos en el 206. Pero al parecer esto es una muy buena noticia, mi guas. Porque resulta que son 400 mil millones de pesos menos de los que perdieron en el 2015. No me amen güeyes, neta las noticias buenas en México aún así están muy, 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 muy de la verga. Juan Pablo Newman, director corporativo de finanzas de la petrolera, dio a conocer estas cifras después de señalar que la mejora en el resultado neto se debió a las políticas de eficiencia y disciplina en el gasto. Esperamos que ahora que Pemex firmó su primer contrato de asociación con Chevron e Impex para la exploración y extracción de hidrocarburos en aguas profundas del Golfo de México, puedan dejar de perder dinero. Cabrón, robar y perder no son la misma cosa. Y ya para terminar con las noticias de la... La luz va a subir hasta un 17% en marzo, amigua. La Comisión Federal de Electricidad ya incrementó las tarifas en un 13.3% y un 17.2% en marzo. Este es el aumento más alto desde agosto del año pasado, pero pues también apenas es marzo. Para los comercios las tarifas aumentaron entre 8 y 12% y para los usuarios domésticos de alto consumo un 8%. Y según el ajuste es porque los combustibles que utilizan para generar la luz, como el gas natural que es el que más usan, incrementó su precio en un 92% en febrero. En resumen... ¡Te la metieron! ¡Ahora sí te la metieron! ¡Te la metieron! Y lo que estuvo bien, bien, pero bien chingón de la semana pasada, fue que el viernes 3 de marzo salió a la venta el Nintendo Switch. Junto con el nuevo Zelda Breath of the Wild. ¿Neta lo traías ahí, güey? Obvio, güey. ¿Dónde más? Que ya es considerado por muchos como uno de los mejores. Si no es que es el mejor juego jamás creado. Y obviamente no he podido parar de jugar, de hecho fue muy difícil hacer el no-show de esta semana. Estuvo cabrón. Y pues eso es todo por esta ocasión, amigüas. Vayan a ver Logan ya al cine porque la neta está súper chingona. Les mandamos millones de besos suaves en la boca. Esperamos que le den like, compartir, que comenten algo. Neta, yo leo todos sus comentarios, siempre contesto o les doy like o los ignoro si me dicen algo feo. Pero ustedes escriban, no hay pedo, neta, tomamos todo en cuenta. Y nos vemos la próxima semana en... El no-show de... Los amo, malditos ascensuales. Los amo, malditos ascensuales.